A partir de ahora, los clientes Cablevision y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo Club Personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo Club Personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, buenas tardes, en realidad. Sí, hermoso día. Programa número ochenta y nueve. Al derecho y al revés. A uno de los noventa. Estamos a uno y a once de los cien. ¡Y once, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, pero... Con G20 incluido. Este se supone que es un programa serio. Sí, exacto. Así que, y más hoy que tenemos un invitado que enseguida vamos a presentar. Que es un hombre que no se ríe. Antes de eso, antes de eso, Alejandro nos quiere decir algo. Sí, primero que nada, porque después cometemos el error de olvidarnos de la gente sin la cual este programa no se haría, ¿no? Le agradecemos a Gerardo Subirana, el operador, y a Fede Politi, nuestro productor. Sí, y se lo merece. Absolutamente. Sí, se lo merece, ¿no? Absolutamente se lo merece. Y además me da instrucciones con el micrófono porque si no, no salgo. Sí, señor. Cerquita, cerquita. No, queríamos arrancar porque tenemos, como siempre, un programa tan intenso que el temario que armamos ayer a la noche no sirve, porque todos los temas de hoy son de una... Ya cambió, ya cambió. Hay que hacerlo cinco minutos antes de empezar. Tremendo, tremendo. Sí, señor. Pero, bueno, yo diría que tenemos que mencionar la presencia de Guido Gasoli, o Guido, ¿eh? Un periodista destacado italiano que hace ya 12 años vive en la Argentina. Es corresponsal de un diario italiano, escribe en italiano, por supuesto, escribe en italiano, sigue hablando de italiano. Pero no vamos a decir que se casó con una argentina. No, de ninguna manera. No lo vamos a decir porque él no quiere que lo digamos. No, no lo vamos a decir. Tranquilo, tranquilo. Bueno, bienvenido. Gracias y buenas tardes a todos los oyentes. Queríamos empezar el programa hablando de un tema... Vamos a pasar un par de audios muy, muy breves. Hoy se hizo la presentación del plan Justicia 2020, el proyecto Justicia 2020 del Ministerio de Justicia. Está aburrido eso, pero no. Pues es que la verdad que no es aburrido. Yo creo que es muy interesante, pero uno de los defectos importantes de este gobierno, más allá de cualquier otro que cada uno pueda atribuirle, es el de no publicitar adecuadamente las cosas buenas que hace. Y Justicia 2020 ha hecho, por empezar, que 50.000, más de 50.000 personas participen en la elaboración de todos los proyectos de ley que el Ministerio de Justicia ha presentado al Parlamento. Participan aportando ideas. Aportando ideas, 13.000, si mal no recuerdo, participaron concretamente de actividades en forma física, los otros 30 y tantos mil... Ahora, ¿alguien analiza esas ideas? Sí, sí. ¿Y son tomadas en cuenta? Claro, esas ideas se analizan, se procesan, se reúnen. Sí, es verdad. ¿Y cómo se cura esa participación? Todo por internet. Es un programa sumamente interesante y que ha derivado en resultados que, si bien muchos puede uno considerarlos insuficientes y puede plantear graves deudas pendientes, hay otros como la oralidad civil, por mencionar uno solo, que ya me parece que es un logro concreto, ha conseguido que los juicios civiles, que son aquellos juicios que le interesan a la gran mayoría de la gente, porque son los juicios que todos tenemos a diario, los desalojos, los divorcios, los cobros... Problemas con el vecino, todo. Problemas con el vecino. Esos juicios, sin necesidad de una reforma legal, se han empezado a tratar oralmente. Bueno, pero contanos, ¿qué pasó hoy? Porque estoy muy impaciente. Ahora voy, ahora voy, porque el tema es que hoy estaba presente el presidente de la Corte Suprema, el doctor Carlos Rosencrantz. Rosencrantz. Y vamos a escuchar un poquito lo que dijo Rosencrantz y ahora vemos en qué contexto y por qué, porque es un día muy especial, es el día en que la Corte resolvió que el 2x1, que había provocado gigantescas manifestaciones en nuestro país, y la sanción en dos días de una ley, no se aplica a los delitos de lesa humanidad. Y Rosencrantz... Pero eso fue por mayoría, no por unanimidad. Fue por mayoría, de 4 a 1, y Rosencrantz mantuvo su voto de la decisión anterior y votó al revés que sus colegas. ¿Y el audio tiene que ver con eso? El audio tiene que ver con el concepto de independencia de la Corte Suprema. ¿Escuchamos? Por favor. Adelante. La idea de la independencia exige ser independiente también de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas. El ideal de independencia no es fácil de lograr. Exige prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es jurídicamente correcto. Y te pido, Gerardo, si me pasás, el principio del otro audio, los primeros 30 segundos. Para ilustrar algo que los jueces aquí presentes seguramente entienden con facilidad. El ejercicio de la magistratura nos pone a prueba. La independencia judicial no es fácil de lograr. Pero la independencia judicial importa porque es la única manera de ser fiel a la ley y a la Constitución. Bueno, muy breve la consideración. Rosencrantz entiende que el 2x1 no puede no aplicarse a los delitos de lesa humanidad porque la ley no hace ninguna exclusión de los delitos de lesa humanidad. Y dice que la ley mediante la cual el Congreso, por unanimidad, reglamentó o interpretó retroactivamente el 2x1 es inconstitucional. A nadie le gusta escuchar esto. O a poca gente, digamos. Sí, a muy poca gente. A la gran mayoría, me incluyo, a mí no me gusta. Voy a agregar algo más porque a él no le gusta. Y él lo ha dicho en reportajes y lo dijo hoy en el SSK. ¿Qué pasó? Pero justamente por eso me pareció interesante decirlo. Lo que sucede es que el presidente de la Corte Suprema diga que no hay que fallar en función de la ideología o de los deseos del propio juez, incluido él mismo. Porque él es un hombre que ha trabajado con Carlos Nino, que trabajó con el gobierno de Alfonsín en el tema del juicio también a los comandantes. Es decir, es un hombre al que nadie le puede decir que piensa a favor de los represores. Está comprometido con él nunca más. Pero él piensa que la ley dice otra cosa. Y yo creo que son valores que a nuestra justicia le están faltando. Yo destaco hoy, más allá de que me alegro de que la votación haya salido 4 a 1, en lo personal, en lo afectivo, pero destaco como muy valioso y de un enorme coraje el voto del presidente de la Corte. Por ahí, entonces, pongámoslo en el lenguaje, ¿no? El lenguaje construye pensamiento. Y digamos, frente a la pregunta, ¿estamos escuchando algo que nos gusta o no nos gusta? Yo lo escuché y lo primero que digo es, estoy escuchando algo que me gusta y que me gustaría escuchar más. En primer lugar. Y después diría, bueno, tengo mis deseos de venganza contra los genocidas y estaría encantado que pasaran la vida presos. Es mi opinión. Pero lo que escuché es lo que me gusta y lo que más me gustaría escuchar en Argentina. Sí, es un poco no plantear contradicciones. No pregonar una cosa y después, cuando llega el momento de los hechos, hacer algo completamente distinto. Pero el problema es que la Corte está integrada por cinco miembros. Así es. Que es un mensaje también a los otros cuatro, que le está diciendo, señores, la ley dice otra cosa. Es complejo, no es fácil, porque está también el hecho de que los ministros de la Corte dan no solo un fallo ajustado a la ley, sino también un fallo político, porque son, en definitiva, personajes... Es que no debieran, Alfredo. No debieran, estoy de acuerdo, pero en casos como estos, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se debe priorizar? Porque los otros cuatro que votaron mal, hay que cuestionarlos... No, no es que no tengan fundamento. Bueno, los tienen. Esto debiera discutirse de otra manera, me parece. ¿Sabemos cuál es el fundamento? Recién se conoce el fallo hoy. Yo no tuve tiempo, leí, sí, los fundamentos de Rosencrantz. El problema es que jurídicamente no podés dejar de compartirlos. El otro planteo es que el dos por uno es inconstitucional. Cosa que también es una discusión técnica, digamos, que me parece que excede. Pero a mí me interesaba, ya que lo tenemos a Guido, que hace muchos años que está en la Argentina y vivió toda esta situación y conoce perfectamente lo que es el nunca más, la dictadura. ¿Cómo lo ves vos, un poco más de afuera, más frío? Mira, yo vi que procesos similares, por ejemplo, en países como España, han sido tratados de una forma diferente, llegando a un punto de decir, ok, condenamos, pero tratamos de solucionar y no olvidarnos. Si no que estas cosas verdaderamente no pasen más. Tal cual. Ok. Yo creo que los años 70 de acá fueron un periodo de locura total. Acá hablan de la teoría de los dos demonios. Para mí el demonio fue uno solo, la violencia. Entre dos bandos que utilizaban la violencia como medio de transmisión, digamos así. Sí, pero no nos metamos en el tema de fondo porque... No, 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 pero hay que decir en ese tema que obviamente cuando estás acusado de acto de genocidio, tu fin es una celda. Sobre esto no tengo... Pero hice alguna investigación, establecí que también hay muchos que están adentro de una celda actualmente solamente por ser milicos y no por haber participado a acciones de genocidio. Sí. Entonces, esta creo que sea una cosa un tantito exagerada porque los años 70 ya sabemos que están adentro del corazón y del cerebro de todos los argentinos y verdaderamente es algo que nunca más se podrá repetir. Ok. ¿Me dejás cambiar un poquito el tema? Guido, nuestro invitado de hoy, Guido Gasoli, es corresponsal del diario italiano que, a ver si lo pronunció bien, Il Fatto Cotidiano, o sea, los hechos de todos los días. El hecho cotidiano. El hecho cotidiano. Y bueno, como tal, como corresponsal de este medio, él cubre una cantidad de cuestiones que pasan por la Argentina y bueno, y ahora fue, digamos, de alguna manera encomendado para que cubra lo que acabamos de transitar todos, que es el G20. E incluso hubo un acto especial, hubo una reunión especial en el museo de la Casa de Gobierno donde se reunió la colectividad italiana, donde estuvo el, ¿qué es el primer ministro o el presidente? Conte, el primer ministro. Conte, primer ministro italiano. No sé si estuviste allí. No, no estuve. No te invitaron. Bueno. Bueno, se trata de Morfi y no me invitan. Le vacío la mesa. Se ve que te conocen bien. Sí, me conocen bien, me encanta cocinar. El hecho es el siguiente. Yo voy a otra cosa. Vos sabés que en nuestro programa hacemos todas las semanas, o tratamos de hacer, una encuesta. Una encuesta semanal. Y la encuesta de esta semana hacía referencia al G20 y otras cosas más. Decía la pregunta así. Después de los cuadernos, le preguntábamos a la gente, ¿no? Del tema de los cuadernos, nos referimos a la causa de los cuadernos. Cuadernópolis. Cuadernópolis, muy bien. Después vamos a hablar de Cuadernópolis. Está bueno Cuadernópolis. Después del Boca River, dice la pregunta. Y después del G20, después de esas tres cosas, ¿cómo nos ven en el mundo? Nosotros le preguntábamos a la gente que quería contestar. Yo te voy a decir ahora la respuesta, pero antes te voy a preguntar a vos, ¿cómo crees que fueron los porcentajes de votación en esta pregunta? Dale las opciones. No, ya se las di las opciones. Ah, no, está bien. Tenés razón. ¿Fue mejor, digamos, es mejor la forma en que nos ven? ¿Es igual como antes de estos hechos? ¿O es peor la forma en que nos ven después del Boca River, después del G20, después de los cuadernos? Yo le preguntaría dos cosas. ¿Cómo lo piensa él y qué piensa que dijo la gente? A ver, ahí está. Entonces, vamos al grano, como dicen acá. Lamentablemente yo tengo que repetir un concepto que ya dije muchas veces. La Argentina, afuera de la Argentina, se ve muy poco. En los diarios italianos aparecen muy pocas noticias sobre la Argentina. Y además son muy distorsionadas. Lo mismo, o sea, si nosotros pensamos que en la Argentina hay 24 millones de personas también lejanas, argentinas, uno dice, somos hermanos, nos conocemos muy bien. No, somos hermanos que si se presentan dicen, y vos quién sos, a ver, no me acuerdo. Porque en Italia, de Argentina, no se entiende un pobo. Y en Argentina, de Italia, estoy hablando de la actualidad, o sea, se entiende todo distorsionado. Entonces, yo le digo, por ejemplo, le hago un ejemplo, muy simple y sencillo. Caso de, caso Maldonado. Yo me puse a investigar sobre el asunto de Maldonado, ¿no? Establecí, a través de mi amistad periodística, también de gente de la Patagonia y todo esto, que el tipo efectivamente no había sido el primer desaparecido de la era Macri, ¿ok? Y empiezo a escribir, empiezo a escribir, después se encuentra el cadáver, se hace la autopsia con 55, o sea, entre los cuales los peritos nombrados por la familia, y bueno, y escribo, y me llaman de mi diario diciéndome, ay, ¿sabes qué? Nosotros tenemos muchas dudas sobre lo que vos escribís, porque según la página web de la madre de Plaza de Mayo, él ha sido el primer desaparecido de la era Macri. Digo, pero chicos, o sea, la madre de Plaza de Mayo, ustedes lo han totemizado hasta los años 70, y desde ahí no se movieron, ¿viste? Se han transformado en algo que con los derechos tiene muy poco que ver, y con los humanos también. Como también las abuelas tienen su cosa buena y sus cosas, por ejemplo, su cosa sobre, yo sé, de un documento de partida de nacimiento de la ESMA, y de otro lugar, que hasta el Papa había dado el permiso de difundir todo de forma tal que muchos hijos de NN hubieran podido encontrar su identidad, y nada, intervinieron la abuela, y a través de la ley prohibieron la difusión de estos documentos. O sea, es verdaderamente que los años 70, o sea, la Argentina se imagina, todavía estamos parados los primeros dos años de la presidencia de Alfonsín, que para mí fueron fantásticos, y es la única ocasión en la cual este país me pareció verdaderamente una república como un Estado de la República. Sí, me cambié de preguntarte, porque vos contestás lo que vos querés, no, pero bueno, no importa, querés que te repita la pregunta, te la acordás. Sí, sí, no, no, ya sé, allora, en Italia la Argentina no se ve, esto es lo que te quería decir, no se tiene una opinión, porque hay muy poca noticia, y yo lo que veo es que, obviamente, el asunto del Boca Ríder, River, ha sido una cosa increíble también, porque es para matarse de risa que una final de una Copa que se llama Libertadores se juegue a Madrid, verdaderamente, este es un país donde hay misión imposible a morirse. Bueno, yo le voy a contar cómo respondió la gente, ¿no? Le voy a pedir a Guido un solo favor, yo sé que para un italiano es imposible pedirle que no mueva las manos, pero por lo menos que no golpee la mesa, porque Gerardo se está desesperando. Para terminar mi intervención, lo que te digo, que lo que se perdió totalmente con el Boca River, se ha ganado con una organización del G20, y que el G20 ha abierto una ventana impresionante, y que este país... ¿Vos sabés que acertaste? O sea, no acertaste, tuviste un criterio muy cercano a la respuesta que nosotros... Dale, decime. La cuestión vino así, voy a repetir, la pregunta era, después de los cuadernos, el Boca River y el G20, ¿cómo nos ven en el mundo? Le preguntamos a los argentinos, no le preguntamos al mundo. Y dice, un 33% dijo que mejor, otro 33% dijo que igual, y un 34% dijo que peor. Mirá, se repartió casi por partes iguales. Es una maravilla. O sea, todo ha quedado balanceado, no sé, es increíble, nunca nos pasó con una encuesta una cosa así. Espero que nos hayan puesto la verdad, y que haya bastante número de gente que ha opinado. O sea, que una grieta en la grieta. Sí, una... Bueno, para hablar... Mirá, Alfredo, último minuto. A ver. Esto es del Congreso en este momento. Diputados, proyecto de barras bravas. Diferencias entre los diputados traban el proyecto para erradicar las barras bravas. La iniciativa no tuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones que deberá volverse a reunir este miércoles. Ese proyecto que mandó el Ejecutivo, o sea, que mandó Macri. Tal cual. El kirchnerismo presentó su propia propuesta y en el oficialismo hay diferencias. Es decir, una semana después de Boca River, en lugar de salir a enfrentar a las mafias y decir, esta es la oportunidad, a ver si terminamos con las barras, con toda esta corrupta delincuencia... Pero está el problema de siempre. El vínculo entre la política, que son ellos mismos los legisladores, la política con el delito, con la delincuencia. Bueno, pero circuncrimamos, porque la primera noticia que nos trae Alejandro, para decirlo en palabras simples, es que la justicia, operando dentro de su ámbito, logró que el 50% de los delitos que tienen que ver con las cuestiones que dirimen mayoritariamente las personas... Y no de los delitos, de los juicios civiles. De los juicios civiles, pasen de durar 5 años a durar... Menos de 2. Menos de 2. Y los juicios llamados de flagrancia, que este infraganti... Exacto, un delincuente encontrado infraganti, un 76%... Un 76% se resuelven dentro de las primeras 30 horas. Entonces, para sacar conclusiones... Caso concreto, el de la madre que le puso las regalas a la hija para el boca arriba. Esto fue un asunto que en Italia llegó muchísimo. Condena a 2 años 8 meses en un día y medio. Entonces, para decir cosas también simplificadas para poder generar con los datos información. Podríamos decir en esta mesa que el Poder Judicial ha accionado con mucha eficacia y que el Poder Legislativo anda dando vueltas en la nube. Sí, no exageremos con la mucha eficacia del Poder Judicial. Bueno. Resaltemos los logros, pero no los generalicemos. Bueno, son dos datos de dos logros concretos. Lo que pasa es que es lo que Alfredo marcaba, es la falta de compromiso. Porque la verdad es que las barras están involucradas con la política. Lo sabemos todos. Política y los dirigentes de los clubes. Pero que también, a su vez, están muy relacionados con la política. Absolutamente. Macri fue un dirigente político, un dirigente, mejor dicho, de un club Boca Juniors. Y bueno, los amigos continúan de alguna manera ligados. Y nos podría, Guido, hablar del amigo Berlusconi, que llegó a la política del Milan, ¿no? Sí, pero vamos a decir que el problema de los barrabrabas en Italia es... No llegamos a este punto. Porque acá, o sea, nosotros tenemos la mafia, ¿ok? De la cual somos orgullosos, entre comillas. Por lo menos un producto italiano de éxito en el mundo. Sí, no en todo. Y acá, pero tienen verdaderamente barrabrabas gremios que, si lo mirás, o sea, no que los gremios sean todos mafiosos. Pero acá un secretario gremial de un gremio de cuarta se lleva el oro del moro. Sí, sí. Es algo verdaderamente imposible. Y estos son los problemas que impiden transformar este país en una república. Porque con toda la riqueza que tiene. En Italia, cuando hablas de Argentina, todos se preguntan, ¿cómo puede ser que un país que mide diez veces en Italia, son solamente cuarenta millones de personas, y si meamos entre nosotros cuatro, crecen cuatro árboles en la tierra porque es súper rico, tendrán que ser todo con entrada de un emirato árabe, ¿ok? Y tenemos el 33% de pobreza. Bueno, pero conoces el famoso chiste que parece ser que Dios crea muchos países, incluido la Argentina. Entonces, cuando los demás ven las riquezas naturales de la Argentina, dice, pero eso no es justo. Y Dios dice, espérate que falta poner a los argentinos adentro. Con eso equilibramos. Con el tema de los barras bravas, hay una cosa que es muy curiosa. Yo no puedo citar la fuente, pero parece ser que hace unos cuantos años, cuando logran los ingleses solucionar el tema de los hooligans, que son los barras bravas ingleses, los argentinos pedimos consultoría de aquellos que solucionaron el problema en Inglaterra. Vienen, hacen un diagnóstico del tema de los barras bravas. Pero eso no se puede hacer acá. Y dijeron, ¿saben por qué no se puede hacer acá? Porque en la Argentina el negocio entre el mundo de la política, la justicia, los sindicatos y las mafias locales está muchísimo más desarrollado que en Inglaterra. Entonces, no es un tema de delincuencia común. Un solo dato, es una cifra. ¿Cuántas entradas se revendieron en Boca River, primer partido en La Bombonera? Donde pagaron entradas 40.000 personas, más o menos 40 y algo. 10.000. Está computado que se revendieron, por supuesto ilegalmente, 10.000 entradas. Precio promedio, no menos de 1.000 dólares, porque se vendían a 1.500, a 2.000, a cualquier cosa. Precio promedio, son 10 millones de dólares. Dubái ofreció, para hacer la final en Dubái, 13 millones de dólares por todo concepto. Imagínate. Y acá el negocio, por la cuarta parte de las entradas del primer partido, fue casi eso. Pero el de River, ¿cuántas entradas tenía? Era un porcentaje altísimo. El de River tenía 300 él y había otras 700 más oscuras y lo que le habrá vendido. Bueno, pónenle, mil entradas tenía el barra brava. Yo le quiero hacer una pregunta a Guido, me dejan. Guido, aprovechándote, y dado que este programa un poco busca y hurga en toda la problemática de los delitos económicos, en particular la corrupción, nos interesa mucho, porque es algo que notamos que nos castiga bastante a los argentinos. ¿Cómo se resolvió, o por lo menos cómo se resolvió en principio, porque después se volvió a lo mismo, el problema de, ¿cómo le llaman? Manipulite, Mano Limpia, Tangentópolis, Cuadernópolis. ¿Cómo fue? Porque nosotros nos entrevistamos acá al fiscal Di Piedro, ¿verdad? Sí, creo que sí. Colombo de Avigo. Bueno, y nos dio unas ideas y las sacamos al aire, pero queremos tu versión. ¿Cómo te parece a vos que hay que ir contra este tipo de corrupción estructural, que nace sistémica, como dice nuestro amigo Alejandro acá? ¿Cómo se puede atacar todo esto? Sí, sí, es linda pregunta, ¿no? Es como entrar a robar en casa de un chorro. Porque la verdad que, del asunto de Manipulite, somos todos especialistas. No, mira, Manipulite empezó en una forma que para cagarse de risa. Una viejita se fue a pedir un nicho en el cemeterio maggiore de Milano. Y el tipo, el secretario del... Cementerio. Del presidente del cemeterio, le digo que iba a tener por lo menos dos años de espera, porque había una cola impresionante. Y ella le digo, pero puede ser que en dos años yo tenga que entrar en el nicho. Así que, el tipo le digo, sí, pero pone tres millones de liras porque todavía no había llegado el euro. Ah, sí, pero es que lo voy a pensar. La tipa se fue, denunció todo a la policía. La policía empezó a poner micrófonos a hacer investigación y estableció que era todo verdadero. Y ahí, por la ley del arrepentido, el presidente del cemeterio, el director del cemeterio, dijo, Ah, sí, esto sí, ahí está, esta coima. Pero yo no me tomo un mango porque es culpa de fulano que me indica todo. Y ahí llegaron hasta el alcalde de Milano. O sea, fue una cosa impresionante porque Mani Pulite empezó verdaderamente con un chiste de gallego, si se puede decir. Con una viejita, parece como Mr. Magú. Con una viejita que era el nicho. Y la viejita le hizo verdaderamente algo impresionante. Y, ¿por qué pudo? Porque ya había una estructura. La estructura de la ley del arrepentido, en primer lugar. La estructura que, si vos te ganaste guita y te construiste una mansión con la coima, esta va a ser de propiedad del Estado. O sea, había ya una estructura legal que servía para combatir la mafia que en cinco minutos se trasladó a este problema. Y además, había algo que acá, no la veo todavía ni en pedo, una justicia independiente. ¿Por qué? Porque Mani Pulite pudo actuar porque los fiscales eran verdaderamente independientes. Yo me acuerdo, en 1991, obviamente, después de Cristo, que me tomaba el tranvía número 23 de la Casa de Miviecos en Milano. Bajaba en frente de tribunales, sin tener ningún cordón modelo cámpora que rodeaba el Palacio de Justicia. Entraba en tribunales, me sentaba y podía ver a cinco metros de distancia un tal Di Pietro que interrogaba a un tal Betino Craxi, que a la época tenía más poder de Evita, Perón, el Papa y la Madonna juntos. ¿Por qué? Porque los dos respondían al ideal de la República. O sea, Craxi, cuando hizo el discurso que le sacaron el fuero, como le sacaron el fuero a todos, dijo, porque acá, chicos, estamos todos en la misma olla, diciendo, sí, yo soy corrupto, pero creo que ustedes también. Y le sacaron el fuero de golpe. Guido, antes que nada, recordarle a los oyentes que Betino Craxi era primer ministro de Italia en aquel momento. Sí, era una potencia infernal. Y que en términos bastante parecidos a Betino Craxi, manifestando otra vez las similitudes de Argentina con Italia, la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, dijo hace poco en el Senado, porque ninguno de ustedes se va a imaginar o va a decir que la corrupción empezó con mi gobierno. Con lo cual dijo prácticamente algo parecido, ¿no? Muchachos, estamos todos adentro. Y decime, Guido, y Craxi no tenía fueros, como aquí ocurre con... Tenía fueros, porque en Italia hay fueros. Lo que pasa es que se votó para la eliminación de los fueros, porque eran tantos, pero acá han escrito tantos libros que si ponemos todos los libros escritos sobre la corrupción, acá se llena la librería de la enciclopedia británica, prácticamente. O sea, pruebas hay, pruebas hubo, y entonces todos adentro. Y ahí empezaron también suicidios en la cárcel, porque los que se suicidaron fueron los pobres contadores de los partidos que tenían que administrar todo ese dinero en negro y fueron los primeros a entrar en una celda. Y ahí le agarró verdaderamente y se suicidaron tres. En toda la cárcel de Turín. Qué dramático. Fue un drama. Esto fue el tema de los contadores por la cuestión de los balances. De los balances, claramente. Porque ellos eran los responsables de... Perdón, ¿y del mismo partido político los suicidados? No. Para hacer una clasífica, uno de la democracia cristiana, uno del Partido Socialista y uno del Partido Republicano. Qué buen tema para una novela. Qué horror. Sí, sí, sí. Y uno era un amigo mío, el del Partido Socialista, que a través de la mujer, porque yo vivía en Turín también, y entonces me lanzaba mensajes que estaba al contra arrepentido, que tenía vergüenza y todo esto, y de golpe y porazo se suicidó. Y dos, tengo una pregunta en esa misma línea. También dos. Cambiando la región. Sí. ¿Cómo ves vos Brasil? Porque en definitiva es un proceso también, donde el reclamo de ética, de terminar con la corrupción, de terminar en el caso de Brasil con la violencia, con crímenes, en una serie muy importante, ha terminado en algo que tiene puntos de contacto, quizás con lo de Berlusconi en Italia, ¿no? Como es el fenómeno Bolsonaro. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Praticamente manipulé. En Italia limpió la política, al punto tal que no había más un político, no lo podías encontrar en ningún lado. Y un tal Licio Gelli, que sacó del su cilindro, el conejito. También Bolsonaro un conejito. O sea, esto persona que es de película, que en una democracia normal, no podrían tener un voto ni en pedo, ¿ok? En esta situación de vacío, al final llegan a tener, poder. ¿Por qué? Porque son, dice, el cambio, la gente está tan desesperada, que se pone en cualquier cosa. Y Berlusconi prometió el oro el moro, como Bolsonaro está prometiendo el oro el moro. Y también acá, en el G20, donde se estaba llegando a un acuerdo, que finalmente, porca miseria, iba a empezar la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, Bolsonaro empezó a decir, puede ser que del Mercosur yo me vaya, porque Brasil tiene que estar por encima de todos. Y que, uy, por favor. Pero, estas cosas, ¿por qué? Porque en Brasil, por el asunto de la ficha limpia, al final, no tenía muchos candidatos para votar. ¿Por cuál? En Italia también, porque estaban, prácticamente, si iban a hacer las votaciones, el Parlamento italiano se trasladaba en la cárcel de Regina Shelly. Déjame que te pregunte una cosita. Vos recién... Que te la conteste por ahí después de la pausa. sí, cómo no. Pero te planteo la pregunta para que la pienses y imagines una respuesta con cinco palabras. Uy, hay visión imposible. Es imposible, pero bueno, pensemos. Dale. Hablamos del problema italiano, digamos, a través de la manipulita, y hablamos del problema recién, contestaste sobre Brasil, lo que opinás, y acabas de escribir, esto es una investigación nuestra, hecha, ¿no es cierto? Un artículo, creo que es tu último artículo, en el diario del cual sos corresponsal, que se llama así, está titulado de esta manera, Cuadernópolis, la tangelópolis, la tangentópolis, uy, qué difícil, Made in Argentina, y este artículo tiene pocos días, del 13 de agosto del 2018, después de la pausa, me respondés, ¿qué es lo que pusiste ahí adentro, y qué hablaste mal de la Argentina? Bueno, vamos al corte. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video. Búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 A partir de ahora, los clientes Cablevisión y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo Club Personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo Club Personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4.613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta. Sí, pero antes de ir a la respuesta de Guido, Inés, nos querías contar algo. En realidad, yo le quería preguntar algo a Inés. A ver qué preguntarle. Y es, con nosotros estuvo hace tres o cuatro programas Carolina Avicuart, presidenta del Fondo Nacional de las Artes hasta hace pocos días. Sabemos que vos integrás el directorio del fondo. Y Carolina, entiendo que hizo una gran gestión y nos llamó mucho la atención la renuncia sorpresiva. Quería preguntarte, ¿qué pasó con la renuncia Carolina Avicuart al fondo? Mirá, yo no sé demasiado porque estuve de viaje, ustedes saben, hasta ayer, que volví de España, donde fui a presentar, entre otras cosas, la gestión del Fondo Nacional de las Artes en un capítulo particular al que yo me dedico, que es artes vinculadas a procesos de transformación social. Y justamente, es como vos decís, el Fondo Nacional de las Artes con el liderazgo de Carolina hizo, además de una gestión brillante desde el punto de vista económico, porque multiplicó la cantidad de fondos que se dirigen a los artistas, además lo que hizo fue federalizar el fondo, incluyó un capítulo nuevo que no tiene que ver con las bellas artes más clásicas, sino con el desarrollo local, que son los fondos municipales de arte y transformación social, que es entregarle fondos a algunos municipios, entrenar esos municipios para que sepan identificar esos proyectos, y entonces, de verdad, lograr que sean los propios, bajar las decisiones y la curaduría a las localidades pequeñas. Y multiplicar el efecto cultural. Y multiplicar el efecto cultural. Y por otro lado, la línea que yo represento, que es arte y transformación social, que es específicamente subsidios, premios, becas, préstamos, dirigidos a... Y por qué esa gestión, que es tan meritoria, que tuvo tan buenos resultados, con un fondo extra, creo que de 20 millones de pesos, una cosa por el estilo... No, 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 mucho más. Es decir, el Fondo Nacional de las Artes en el gobierno anterior entregaba a los artistas 5 millones de pesos, y el fondo, en nuestra gestión, este año entregó 40 millones de pesos. Impresionante. Y además lo que hubo, que fue un expertise muy particular de ella, no de todo el directorio, sino por ahí de ella y del equipo Javier Negri, ha sido muy responsable, y Facundo Minujín, que es representante, porque como esto es un fondo, es representante del Banco Central, así que hubo una gestión muy inteligente de recuperar regalías no cobradas antes. Sí, no reclamadas. No reclamadas. Y el conflicto ha sucedido, te digo que nosotros todos los directores, yo en particular, porque estuve afuera, tenemos una gran perplejidad porque todo el directorio está gestionando a favor de este gobierno y a favor del éxito de la cultura invertida en transformación social. O sea, es toda una incongruencia, la separación de Carolina. Es una gran incongruencia, no lo entendemos, yo te digo que nos vamos a enterar ahora porque hay un nuevo, porque no ha habido transición, es decir, Carolina se fue de un día para el otro y el directorio se va a reunir con Mariano Roca que parece que es una persona muy seria y muy pro y muy digna, pero la pregunta es que Carolina se fue diciendo que la Secretaría de Cultura no respetó la autarquía de los fondos solicitando 19 millones de pesos para programas de la propia Secretaría, lo cual anula la autarquía que tiene este fondo para entregarlos por ley según lo que el directorio y la presidencia Bueno, esperemos que todo esto se aclare en los próximos días. realmente vamos a ver si la entrevistamos a Carolina. Soy optimista, ojalá que las cosas, porque no es razonable, porque no son actitudes típicas de este gobierno, así que... Además pierde, pierde el arte, digamos. Pierde la cultura y pierde sobre todo este gobierno que ha estado, como vos lo acabas de decir, Alejandro, tratando de fortalecer y defender las instituciones y la división de poderes y pareciera ser que esto es algo en contrario. Es muy sorprendente y les voy a poder traer noticias la semana que viene. Volvemos a Guido Gasol y le recordamos que le preguntábamos sobre lo que él llama la Cuadernópolis, pero después de eso Ilvana junto a continuación, para yo evitarme la pregunta, la anécdota del caso Onda, pero primero háblanos de tu opinión de la Cuadernópolis, por favor. Mi opinión de la Cuadernópolis es que, como pasó con el manipulite, ¿no? La diferencia es que acá fue la prensa a descubrir un montón de cosas de la corrupción en la Argentina. La prensa tuvo un rol verdaderamente súper importante, es una prensa muy valiosa en la Argentina. Y de golpe porrazo, pero no se podía condenar a nadie porque vos tomabas la persona, iban a interrogatorios y no decían nada. Lo de los cuadernos fue la cosa que destapó todo. Tal cual. Y luego de esta nota yo en escribí otra, una entrevista muy profunda con Diego Cabot que me explicó cómo anduvo todo el asunto. Entonces, mi opinión es que efectivamente ahora estamos al punto en el cual los empresarios empezaron a hablar porque generalmente son los primeros que se cagan encima, disculpen el guaraní, y hablan. Ahora el turno de los políticos. Cuando empiezan a hablar ellos, si la justicia no es independiente y es de River y Boca o de Newell's, saludos al obispo y un besito al papa. No se soluciona y va a hacer la operación una mano lava la otra. ¿Y el caso Onda? El caso Onda, sí, es caso Onda. Lo que vos llamas caso Onda. Yo en 1987 viví un año en Japón. Wow. Y tuve la suerte de conocer a un miembro de la familia Onda que me invitó prácticamente a cenar a su casa con un grupo de amigos míos italianos. Fue una cena muy linda en una mansión muy común. No era nada del otro mundo. Estamos hablando del señor Onda. ¿Ok? Y de golpe y porazo él dijo una cosa muy interesante. Dice, mire, nosotros en Japón cuando terminó la Segunda Guerra Mundial estábamos hecho pomada. Intervinieron los americanos con la guita y nosotros empezamos a copiar y a producir todos los productos americanos porque, claro, un obrero japonés salía mucho menos guita de uno americano a producirlo y después empezamos a copiarlos. A copiar, perdón, empezamos a hacer cosas originales, usamos nuestro ingenio porque el ingenio siempre surge cuando tenés el estómago vacío, como pasó en Italia que en los años 70 pum, de golpe y parazo resurgió y por qué, me digo, ustedes, economía occidental, cada cosa la hacen producir en China. Se dan cuenta que va a pasar lo mismo, lo que pasa es que nosotros somos 40 millones, los chinos son 1.600, lo van a hacer miércoles a todos, 1987 y se está cumpliendo verdaderamente todo esto. Yo, mira, una de las cosas más impactantes que me pasó a la China, país que a mí sigue no gustando, es la primera vez que estuve ocultamente en 1987 fue, me acompañan fuera de Shanghai y me dicen esta es una fábrica y después de media hora estábamos todavía y digo, pero, ¿qué produce esta fábrica? Portaviones, porque era, mamma mia, ¿habríamos hecho 15 kilómetros? No, ¿qué se detenés? Un sonido se produce acá. O sea, producían todas las cosas que después para especialmente para Estados Unidos y esto ¿qué significa? El know-how que además con la China no tiene más patente, los derechos laborales son lo que son. Ahora, yo entiendo, Guido, pero es una discusión para otro programa muy interesante. Yo me acuerdo que con Alfredo y creo, no sé si está bien, es también, escuchamos una larga charla de un especialista que conoce mucho de China, ¿te acuerdas, Alfredo? que una charla de Jorge Castro si mal no recuerdo, uno de los... Ah, especialista. Un hombre que ha ido a China regularmente y la verdad es que una de las cosas que él destacaba es que más allá del régimen político que por supuesto a uno no le resulta simpático, el gobierno chino tiene uno de los índices de consenso más estables y altos en todo el mundo. En su gente. La corrupción impresionante. Sí, sin duda, sin duda, pero digo, es un fenómeno porque vos hablabas hoy algo en la previa del programa muy interesante que decías que el G20 en realidad pasa por el G2, ¿no? Es decir, Estados Unidos-China. Yo te quería preguntar sobre un personaje argentino, ilustre personaje argentino de la iglesia. Te imaginarás de quién te hablo, del Papa Francisco. Me gustaría tu opinión porque pienso que puede ser muy valiosa que la expreses así abiertamente porque vos tenés un pensamiento muy abierto, muy independiente y aparte seguiste el proceso del Papa Francisco. ¿Qué opinás de él antes, después y ahora? ¿Qué puede pasar en el futuro, ya que estamos? Bueno, yo personalmente antes lo vi un par de veces en el 60, ok, viajando en el colectivo 60, siempre con el par de zapatos viejos y todo esto. Pero tenía dos amigos míos que eran muy amigos de él y me contaban cada dos por tres qué personaje era, de cultura, de qué moral, era verdaderamente un piemontés verdadero, de esto muy fuerte y todo eso. Después tuvo la suerte de acompañarlo al lado, al lado, en el vuelo donde se fue a Roma, donde después fue elegido Papa, porque a mí me llamó mi viejo diciéndome que a mi mamá le habían dado la extrema unción, entonces yo agarré el vuelo y me encontraste al lado de él. O sea, en ese momento no era Francisco, no era Francisco, hablamos por Jorge Bergoglio, hablamos por diez minutos nada más, porque al revés mío, él era, o sea, un telegrama prácticamente, pero cuando llegamos, se hablaste vos todo el tiempo. no, le contaba un montón de cosas. Y cuando llegamos a retirar los equipajes, le dije, mira, cardinal, la cuestión es la siguiente, yo no soy católico practicante, pero usted me parece la persona apta para solucionar los problemas de la iglesia en este momento histórico, así que la saludo santidad. Y ese que no, no decimos. Pero ya sabemos de dónde viene el origen de la designación. La tiré. No, no, si entero, de verdad. Y después, cuando fue diseñando, yo estaba de pedo en la Plaza San Pedro y había apostado que elegía de él con un par de amigos míos y cuando vino el Franchute que parecía el inspector Poirot y decía, el papa de Buenos Aires, digo, mamá mía, me gané 100 euros en las opuestas. 100 euros. Pero después fue un camino bastante, bastante, bastante feo. Le digo por qué. A ver. Me ha desilusionado por completo. Especialmente respecto a Latinoamérica. Porque para mí se ha mandado, cada vez, no sé si por corazón, como se puede decir, pero cada vez que se ha ocupado de Latinoamérica, el asunto de Cuba para mí lo hizo más Obama que él. Él dio un, with a little help for my friend, como dicen mis amigos, los Beatles. pero, por ejemplo, se mandó... Que la tome la cámara, ¿no? Que la tome la cámara de la corbata. La corbata de los Beatles. Va bien. Pero él, por ejemplo, con Venezuela se mandó una pavada atómica porque cuando estaba la constituyente, o sea, la iglesia de Venezuela le ha dicho la constituyente de Maduro, oponete porque es la fin de cualquier principio de democracia. Y el om, 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 se opuso una hora antes que la votaban. A este punto del partido ya no servía a nada. Prácticamente no servía a nada. Y ahí prácticamente hizo, prácticamente santificó a Maduro, obviamente, entre comillas, y hizo miércoles toda la oposición porque la oposición se transformó en una, en una asamblea de condominio malparida porque todos estaban contra todos. ¿Y en Italia cómo lo ven? En Italia lo ven muy bien hasta que empezaron desde el año pasado a abacar, empezó a abacar de una forma impresionante. Y el dato más increíble que le puedo dar es que en Italia cuando pagas los impuestos con el formulario podés delegar el cinco por mil de tu impuesto a la iglesia o a una asociación. La iglesia siempre había ocupado el lugar número uno. Ahora la iglesia ocupa el lugar número tres. O sea, que se está pagando mucho. ¿Y quién ocupa el lugar uno? El lugar uno, la iglesia valdeza. Los protestantes valdeces. Los protestantes. Los valdeces querida de cada euro, de cada sope que gastan tienen un cuaderno y vos en todas las iglesias de ellos podés mirar a quién se destina y cómo. Rendición de cuentas. Ahora la plaza de San Pedro no la llena más, Francisco? La llena, pero el o sea, el sentimiento no es lo que tenían antes. Y con Latinoamérica también te olvidás lo de Chile, que en Chile fue tremendo. Y esto, gracias por haberme bajado la ficha, como se dice acá, porque justamente después de Chile se hizo pomada. Ese fue el momento porque efectivamente se dio cuenta de forma muy atrasada de la gravedad de un problema que existe de una forma muy profunda en toda la iglesia y en todo el mundo. Qué interesante. ¿Qué opinás de otro gran personaje? Este es italiano y por eso te lo pregunto. Dale. Del presidente de la FIFA de Infantino. Mira, te lo digo de forma muy... La FIFA y Comembol son dos asociaciones de fútbol que pero tienen un defecto. Nunca dan pelota a la gente. En el sentido que la demostración del Boca River o sea de los hinchas no le importó efectivamente nada. Le importó solamente de la Guita. El negocio. Fantino sabe que en italiano es jockey. Ah, sí? No, sí. No, no sabía. Fantino significa jockey. Para mí no hay ni chicha ni limonada para decírtela en porteño. Alfredo, cambio un poquito el ángulo no salgo igual de nuestros temas pero estoy leyendo que Elisa Carrió sale del silencio de este último tiempo y prepara un explosivo informe que estaría por lanzar entre mañana y pasado sobre 100 denuncias más de 100 denuncias de corrupción presentadas por la coalición cívica y va a mostrar en cada una cómo trabajaron los magistrados pero mirá este comentario del diario Perfil interesante. Perfil a este gobierno? Me parece que a todos los gobiernos. Allí se contará con detalles los avances o no de las investigaciones como por ejemplo la denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner presentada en 2008 o la acusación sobre el enriquecimiento ilícito sobre el militar César Milani entre tantas otras. Un fiscal federal consultado por este medio dijo ojalá tengan todos los detalles así podremos separar a los que se animaron a investigar y a los que no. No queda nadie. Bien Alfredo. Pero muy interesante que algún fiscal federal piense eso. Es un buen dato. Extremadamente interesante. Es un buen dato. Porque yo te voy a decir una cosa y lo comentaba casi como chisme pero hoy en el CSK había un conjunto de jueces federales había magistrados del interior había jueces de todos lados. Pero son los mismos que convocaba Lorenzetti? No. No exactamente porque algunos nombres destacados destacados no precisamente por sus méritos no estuvieron presentes. Tres jueces federales en particular creo que hoy no pueden estar fácilmente presentes en ningún lado porque hasta sus colegas se corren y sabemos de quién estamos hablando. ¿Por qué dudas los nombres? ¿Será uno Canicova? ¿Será uno? Canicova es uno. No estaba. Y Rodríguez es el otro. ¿Y el tercero? Sí, el hijo. Ninguno de los tres está. Un juez que vos conocés y que creo que lo valorás por su lucha contra el narcotráfico hoy dio un paso enorme también para destacar que es Sergio Torres. Torres. Sergio Torres hoy después de una larguísima investigación que ya tiene 80, más de 80 detenidos que van a juicio oral contra el narcotráfico en Corrientes que vos reaccionaste en este programa varias veces en Itatí. Hoy ordenó la detención de medio juzgado del jugador federal número uno de Corrientes. Incluido su juez al que citó a indagatoria. No lo puede detener directamente porque necesita que el consejo de la magistratura lo permita. Además del intendente y su truco. Además del intendente. Pero hoy a todo el jugador federal número uno acusándolo al juez de ser cabeza de la banda de narcotraficantes. ¿Una asociación ilícita o solamente narcotráfico? Creo que también hay imputación de asociación ilícita. Hay varios detenidos. Ojalá empiecen a cambiar y también cambie la imagen de Guido respecto de los jueces argentinos. Por lo menos alguno que nos quede rescatar alguno. ¿Qué te parece todo esto? Esta reacción. ¿Vos creés que nunca vamos a salir del estancamiento? Yo creo que sí. Mira, este país lo recontraba en primer lugar porque me ha salvado la vida dos veces. En segundo lugar porque me ha hecho madurar muchísimo. Ahora vas a tener que decir cómo te salvó la vida dos veces. Inevitable. Me descubrieron un cáncer que en Italia no habían detectado. Ah, mira vos. Y otra vez de un infarto. Qué bueno, porque la medicina argentina es importante. que yo tengo que construirle un templo al médico argentino. Ok. Y es un país que me ha hecho crecer mucho porque la cultura, o sea, Buenos Aires es la ciudad que en el mundo te brinda la mejor oferta cultural. En el mundo. El día que los argentinos se darán cuenta de esas cosas, del valor de este país, empezarán a moverse sin hacer el eterno Boca River. Porque digo, yo en mi vida soy de izquierda, ok, perfecto. Pero en mi vida he hablado con fachos, con gente de todas las ideologías. Yo digo, en frente de un plato de pasta nos ponemos siempre de acuerdo. ¿Viste? El día en el cual ustedes empiecen a hablar, a confrontarse y hacer proyectos comunes, porque este país necesita, no necesita de esfuerzo, titar, no, ni pedo, un empujoncito. Seguro. Y despega. ¿Les puedo hacer una pregunta a los tres en un minuto? ¿Vieron, me imagino que vieron el espectáculo en el Colón para los presidentes del G20? Fenómeno. ¿Qué les pareció? Porque a mí realmente me impresionó muchísimo. Pareció un espectáculo extraordinario. El espectáculo fue increíble, impresionante, creo que la que está más habilitada La que tiene que opinar es Inés, obviamente. De Inés por su calidad de coreógrafa y de bailarina y etcétera, etcétera. Estuvo fenómeno. A mí me impactó muchísimo la reacción final del presidente, esto que se desmoronó, que muchos lo critican por su falta de fortaleza. Yo creo que al contrario, yo lo alzo por el hecho de conocer a un Macri sensible, lo cual me dice mucho, por lo menos a mí. y después cuando habló anoche, creo que fue o ante anoche, que habló de muchas cosas que le pasaron estos días, pero especialmente de su esposa, de su mujer, cómo lo apuntala, cómo lo secunda, cómo de alguna forma lo ayuda, me pareció que tenemos la posibilidad, no pierdo la esperanza de que algún día pase lo que recién Guido nos apuntaba. Ojalá salgamos No, yo coincido con ustedes, a mí me pareció maravilloso, justamente yo soy una gran defensora del arte por el arte, es decir, la creación como un bien en sí mismo, pero también del arte como herramienta para. Entonces, me parece muy bueno de Ricky Pashgush, con quien yo he trabajado, porque nos invitó a hacer una coreografía con Julio Bocas, y que tuve el gusto de trabajar con Ricky Pashgush, y la verdad es que Ricky ha sido en ese sentido muy humilde, porque en vez de presentar una obra que tenga que ver con lucir sus capacidades como coreógrafo e inventar el tema que le parezca y mostrar un virtuosismo técnico como coreógrafo con un elenco, él recorrió el país, digamos, tomó el pedido el presidente, el presidente dijo, por favor, necesitamos mostrar la diversidad de la cultura argentina, quienes somos, entonces él, no solamente puso en primer lugar las imágenes de la naturaleza en vez de luchar, hay una lucha muy estúpida que es cultura contra naturaleza, él puso en primer lugar en la puesta a la naturaleza, e hizo un casting que duró un año y trajo a los bailarines de los diferentes rincones del país y en vez de estar luchando en una lucha estética estúpida que suele ser bien propia de los artistas, redondió con una obra en donde tenemos todos los lenguajes. Guido, se nos fue el tiempo pero yo quiero aprovechar ya que nos queda solo un minuto hacer un ping pong y pedirte la opinión de una serie de personas pero con una sola palabra lo tenés que calificar a cada uno de ellos. Dale. Justamente Macri. ¿Qué opinas? Una palabra. Una palabra no es corajudo. María Eugenia Vidal. Tiene los huevos que no tiene Macri. Giuseppe Conti. Gran maquiavélico. Una palabra. Entre dos estúpidos yo diría. Cristina. Chorra. Santiago del Moro. Periodista. Un robot. ¿Perdón? Un robot. Un robot. Bien, bien, bien. Alejandro Fantino. Que vuelva a hablar de fútbol. No te voy a invitar más al programa. Bueno, Diego Cabot que nombraste recién. Diego Cabot, un grande. Daniel Santoro. Daniel Santoro, un hermano. Bueno, del Papa Francisco no te pregunto porque ya opinaste. Víctor Hugo Morales. ¿Se puede decir, boludo? Sí, se puede. Mirta Legrán. Impresionante y una mujer impresionante. A los 94 años tiene un bocho que le anda a mil. Se nos acabó el tiempo. tenemos que despedirnos. y hasta el martes próximo. Bueno, felicitaciones para el ping-pong. Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Guido, has hecho un programa. nos has ayudado muchísimo. Esto va a estar en los anales de la memoria de este programa. Y viva Italia y honremos nuestras raíces italianas. En el último segundo, Carrió sobre el nuevo protocolo policial de uso de armas de fuego y hiere los derechos humanos. No vamos a ir al fascismo. Título del momento. El martes que viene hablamos de eso. Damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obrí disculpándonos por los 30 segundos que robamos. Hasta la próxima semana. Volvemos.